¡Suscríbete al canal! ¿No? Que se decían llamar Honorio Bustos Domecq No, no, a mí no me gusta eso, ¿viste? Yo cada vez que laburé con alguno, yo... Cada uno que conserve su nombre, ¿no? Pero como con alguno, cada uno, pero vos qué, ¿con cuánta gente estuviste? Sí, con varios, yo laburé con varios tipos, hice colaboración, ¿eh? ¿Qué? Pero vos que sos un promiscuo, entonces ¿Qué promiscuo? Nada de promiscuo, nada, hombre Y ahora que estabas con ese look y todo, yo ya la veía bien, pero bueno, déjame, déjame ¿Qué pasa ahora? Eso no es nada, viejo, yo laburé con tres tipos Oh, hay cada caso El caso de Lovecraft Howard Philip Lovecraft Nacido en 1890 y muerto en 1937 Uno de los creadores del horror moderno Lovecraft trabajó muchísimo en colaboración Por ejemplo, el famoso Necromicón, el libro fantasma Atribuido a aquel árabe loco Abdul Azrazer Fue motivo de muchísimos textos escritos por muchos colaboradores Uno sobre todo, August Derleth Junto con Derleth, escribió los mitos de Tulhu Que ha hecho una versión maravillosa, dibujada a Alberto Breche Y ni hablar de todos los otros colaboradores con los que trabajó De sus 60 cuentos, más de la mitad, fueron en colaboración Con Hasselgeat, con Isabel Berkeley, con Eddie Junior Con Robert Barlow Infinidad de colaboradores No van a poder trabajar nosotros juntos En fin, si lo hizo Lovecraft Che, Miguel No te cabríes, Miguel, no te cabríes Dale, vamos, vamos a laburar, dale, vamos No te cabríes, Miguel, no te cabríes